Hola, Matío ¿Cómo estoy por aquí? Hola, señora, buenas tardes Deje que vengo a ver a Fernanda para hacer la tarea Ay, ya te la llamo ¡Fernanda! ¡Te llaman acá! ¡Muérdate! Ay, amor, si ya vienes Sí, tú y rato Pasa adelante, pasa, pasa Ay, qué hermoso Es el futuro de la patria Ay, mi amor, sabes que voy a salir En este momento al super hacer unas compritas Ah, en la nevera hay heladito Bríndale, oh, qué un niño lindo Ay, qué bonito Así que ya sabes, mi amor, huy, desempórtese bien Ya vuelvo Ya, señora, pasa bien Por fin la pasas sola Hace tiempo que no hago locuras ¿Qué te parece si empezamos? Dime Pero, ¿qué pasa? Es que yo tengo problemas Ay, todo el mundo tiene problemas No, pero problemas matemáticos Ay, ay, pero mira, ¿qué te parece? No sé si mejor estudiamos Anatomía Ajá Dime Pero, mira, es que yo tengo mejor problemas con las matemáticas que yo tengo que hacer Ay, sí, ya, no importa, aprovechamos para hacer locuras Tiene que ser, ya, tenemos la casa sola Ya, pero Espérame un ratito, déjame ir al baño Ay, bueno, ya, me hice bien, anda No te demores Ya, pero voy rápido Ay Ella quiere conmigo Es mi primera vez Ay, ahora, ¿qué hago? ¿Por qué estoy tan asustado? Eso Siempre ha sido miedoso Eso ¡Francheca! ¿Qué haces aquí? Porque yo siempre estoy en tus pensamientos No, no, no Quedan mal a la familia, a nosotros Es más Yo a tu edad Ya había tenido 20 mujeres Y tú como esas dos mujeres sotas Yo ya había hecho un trigo Papá, pero tú estás muerto Sí, estoy muerto Pero vine del infierno Vine del infierno para ver si te jaron las orejas Para mí que tú no eres hombre Para mí que tú no eres ma... ¡Ey! ¡Vamos! ¡Sí! ¿Sabes qué? ¡Haces que arreglar mal! ¡Ja! 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 ¡Ya! ¡Ságanle de mi mente! ¡Vamos! ¡Que sí se puede! ¡Sí 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 se puede! ¡Ya estoy listo! ¡De una! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh yeah! ¡No! ¡Esa locura no! ¡O sea! ¡Yo me refería a esta locura! ¡Tengo las llaves en el carro de mi papá y quería irme en él! ¡Eso! ¡A eso me refería! ¡Ja! 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 ¡Ja!